Desde muy pequeño tuve la llamada a ser médico. Jamás me imaginé que yo iba a necesitar de los médicos, siendo entonces yo un paciente y necesitando un trasplante. Yo entiendo ahora cómo te sientes. Tendrás dudas, tendrás preocupaciones. Existe en el estado de Georgia la Fundación de Transplantes de Georgia que se dedica a ayudar a pacientes como a ti para darte apoyo educativo, financiero y emocional para ayudarte a alcanzar todas las necesidades de trasplante que tengas y puedas lograr el sueño de recibir un trasplante. Para ser referido a un centro de trasplante renal tienes primero que desear ser paciente de trasplante y segundo tienes que solicitar de tu nefrólogo o especialista renal que te envíe a un centro para ser evaluado como candidato a trasplante renal. Quisiera compartir contigo ahora las cinco etapas críticas en el proceso de trasplante renal. Primero tienes que ser referido al centro de trasplantes. Segundo tienes que presentarte a tu evaluación pre-transplantes. Entonces tu caso se presentará al comité de selección de trasplantes quien te aprobará para ser añadido al listado o registro de espera nacional. Una vez esto se lleve a cabo podrá ser llamado entonces para recibir tu trasplante. Luego de esto te recuperarás y serás dado de alta. Finalmente te seguiremos en la clínica ambulatoria por un periodo de seis meses hasta que te recuperes completamente. El primer servicio es la ayuda financiera o una cuenta de ahorros. La fundación de trasplante de Georgia te permitirá guardar dinero en esta cuenta. La fundación te igualará tus fondos que estarán disponibles para tus gastos postoperatorios luego del trasplante renal. El segundo servicio que la fundación te provee es de consejería emocional. El proceso de trasplantes genera muchísima ansiedad y la fundación está capacitada con sus servicios y especialistas a proveerte con ese apoyo que necesitas para navegar este proceso. El tercer servicio que la fundación de trasplantes de Georgia tiene disponible para ti es el servicio de empleos. Con tal motivo la fundación tiene los procesos y el personal necesario para ayudarte a recuperar el empleo luego del trasplante renal. El cuarto servicio que quisiese compartir contigo es el de transporte. La fundación de trasplantes de Georgia posee el personal y los sistemas necesarios para ayudarte a que asistas a tu evaluación de trasplantes o para que asistas a tus citas de seguimiento luego de que recibas el órgano. Me imagino que todavía tendrás muchísimas preguntas sobre el proceso de trasplantes y sobre la fundación de trasplantes de Georgia. Para eso te invito que nos visites a nuestro sitio web donde obtendrás respuestas a tus preguntas en español. ¡Gracias!